¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy como que de incógnita con todos ustedes Porque ya es muy noche Bueno, es lunes para amanecer en martes, la verdad Son como las 3 de la mañana Y no les subí el video, no les alcancé a subir el video Y ahorita tengo mucho sueño y lo que voy a hacer es dormirme Y mañana cuando me levanten les voy a subir este video Así que, o sea, ahorita es martes en la tarde Y una muy gran disculpa por eso Y les digo que estoy de incógnita Porque todo el mundo ha estado dormido Y yo estoy haciendo aquí mi escándalo Pero no importa porque esto es lo que me hace feliz Y no me importa que los demás dormidos se enojen Y el caso es que me habían pedido mucho Peinados, peinados, peinados Y tenía este peinado que me parece súper, súper, súper padre Para la primavera Que es como que despeinado y súper chévere Y también les traigo un mini haul de una página que se llama TN Direct o CN Direct No sé cómo le quieran decir ustedes, gringuillos Y la verdad es que me llegaron unas cosas muy padres Y se las voy a enseñar Y bueno, abajo les voy a dejar los links De todo lo que encargué y lo que me llegó Y que está súper, súper padre Y para ya no aburrirlos más, vamos a comenzar con este video Para este peinado es súper sencillo lo que vamos a hacer Tenemos que tener el cabello mojado preferentemente Porque cuando se nos seca es como va a quedar acomodado Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner cera Al último les voy a decir de cual utilicé La pongo en mis manos Revuelvo muy bien en todas las manos Y empiezo a aplicar en mi cabello Pero solo de la mitad O de un poquito más abajo de la mitad Hacia arriba Y empiezo a moldear y a moldear mucho Para que dé este volumen que queremos En este peinado, ¿verdad? Para que se vea así como que súper despeinado Súper primaveral De que la playa nos tiene así el cabello Porque pues las veces que hemos ido Y bueno, puedes dejarlo así Como puedes ver, tiene mucho volumen Y se amolda súper, súper, súper padre Pero también si tú prefieres Podemos acomodarlo de otra manera Que es vamos a dar vueltas, vueltas, vueltas Y levantar hasta que tengamos Mucho, 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 mucho más volumen Y bueno, más o menos así queda Cuando se te seque va a quedar súper, súper bien acomodado Y un poquito moldeable Ahorita te voy a poner unas imágenes De cuando a mí ya se me había secado el cabello Y todavía quedaba moldeable Como pueden ver, aquí ya lo tenía seco Y se moldea aún Y bueno, también puedes ponerte un fleco Más adelante te van a ver cómo Le puse un fleco Si no quieres fleco así Lo puedes dejar La verdad, está súper sencillo Y súper padre este peinado También en la página que les dije CN Direct Me compré este pantalón de mezclilla Súper padre A mí me gustó mucho Porque venía ya entubado Yo la verdad no le hice ninguna modificación Venía así Y así es como me gusta a mí usar los pantalones Entonces, como que súper like También compré esta camisa negra Que me parece súper elegante E incluso ya venía con esta corbata negra también Y bueno, también me encantó la camisa Nomás que está un poco arrugada Ignoren eso También me compré este pantalón Igualito al primero que les enseñé Nada más que este es en color oscuro Se me hace como que Este es como que un poquito más formal Para algo más de noche Algo que también me encantó Fue esta cartera Que al principio me quedé así como que Wow, parece monedero Pero al final de cuentas Como que me convenció Y me parece súper padre Y súper súper cómodo La verdad No sabía cómo acomodarlo Pero después dije Pues por qué no meterlo así en el pantalón Como cualquier cartera Aunque salga poquito Bueno, para ir a una fiesta no, verdad Pero para el día a día Me parece que no se ve tan mal Y por último, pero no menos importante Esta mochila Que me encanta Me tiene encantado esta mochila La verdad es que en esta página Las mochilas están súper súper padres Por eso encargué esta Y bueno, me gustó mucho Espero que a ustedes también les guste De todas maneras Abajo les voy a dejar las links De todos, todos los productos Que les enseñé Los links No las links Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Muchísimo Si fue así Te recuerdo que me ayudabas muchísimo También regalándome un pulgar arriba Si no me conoces Yo soy Carlos Y estuve video nuevo aquí Todos los lunes Para merecer el martes Y a veces los martes en la tarde Porque me retrasa un poquillo Te invito a que te suscribas En el botoncito de aquí abajo Me vas a ser muy muy feliz La verdad Me ayuda mucho Y bueno, aparte Te van a llegar mis videos Así que cada que los suba A tu página de YouTube Principal Les quiero decir a todos Que voy a hacer un concurso No sé si les interese Donde voy a estar regalando Ocho videollamadas De una hora Y también voy a regalar Una camisa con una foto mía Y la voy a firmar Así para todos Para una persona que se lo gane Y las otras Otras personas Pueden ganar una videollamada Bueno, solo les estoy informando Para que me sigan Por todas mis redes sociales Porque ahí les voy a dar la información Y también de todas maneras Se las voy a dar En este canal Y pero también Lo voy a hacer en el chat El blog Vayan a mi canal de comedia Vayan a mi canal de Acelia Vayan a mi canal de todo lo que ve Así que por favor No olviden seguir A mis redes sociales Que son Facebook Twitter E Instagram Y nos vemos La próxima semana de lunes Para vencer el martes ¡Chao!